que tú estás rentando. Sí, sí, no lo informó en su momento, ella habló con nosotras y nos dijo que iba a rentar su departamento. Habló contigo acerca de que iba a rentar. Seguimos aquí, no hemos parado. Lo que acaba de decir Mario es cada una tiene que hacer, por ejemplo, lo básico es el recibo de luz, que es rapidísimo, ¿no? Sí, el agua depende del titular del predio, es decir, solo puede haber una toma de agua, eso es en todos los domicilios de México. Pero la luz, sí, para evitar este tipo de problemas, se puede subdividir hasta 20 veces un predio. Entonces, cada una puede tener su propia toma de luz, su propio medidor. Eso es muy fácil y a la compañía de luz le interesa que cada quien pueda dividir su luz. Entonces, esos servicios los pueden solucionar muy fácil, si es el gran problema un tema económico. Pero para mí hay más resentimiento que un tema legal. Y más trasfondo, porque aparte ahí vive también Alejandro. Lo que pregunté fue, ¿estos problemas se acrecentaron a raíz de que regresa Alejandro a la casa? Y me dijeron, no, ya existían. Entonces, ¿Alejandro no representa ningún problema en la vida de ustedes o sí? No. Ninguno. Para mí no, o sea... No, nada más les gusta dar su opinión de lo que no les importa. A mí lo que... Para mí es indiferente. No sé qué es, o sea... O sea, te vale si Alejandro está viviendo y yo no está viviendo. Es un hombre, es un parásito, o sea... Pero eso ya no es indiferencia blanca. Bueno, si lo hablamos de una forma así... Ajá. Pero simplemente... ¿Y tu marido tía? No, 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 no. ¿Y tu marido tía? Aquí estoy y no. Él no me cae abajo porque se va con ella. Señoras, este... Cuiden sus pensamientos y aguas con lo que sale de su boca. Tú acabas de decir parásito y tú también... Bueno, tú también tuviste uno, dices, oye, entonces ya le estás diciendo. Necesitamos conocer a Alejandro, señoras y señores, por favor. No voy a permitir que ese par de arpías se sigan metiendo con mi familia. Mi mujer y mi hija tienen todo el derecho de quedarse con esa casa ya que mi cegra le dejó su parte a mi hija Claudia. Hace meses que llegué y desde que puse un pie en esa casa sus hermanas no dejan de faltar el respeto a mi familia. Ya estoy cansado, no están solas y no voy a permitir un insulto más hacia su persona. Cualquier parecido a la realidad es mera coincidencia, ¿no? Qué bárbaro. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo que mi suegra? ¿Cuándo fue su suegra? La señora, que en paz descanso. Pues nosotros, antes de que falleciera, obviamente, tuvimos seis años de relación y llegué a conocer a la señora. ¿Y pasaba a la casa? Sí, llegué a conocer a la señora. ¿Como yerno? Como yerno. Y entonces, cuando se casó, ¿qué pasó a hacer? Pues ese fue un error que cometí. Estoy muy arrepentido, tuve una relación muy mala. ¿Le costó 22 años darse cuenta? Me costó tiempo. Estoy aquí, dando la cara, mi mujer me perdonó y mi hija también. ¿Es su mujer? Pues somos pareja ahorita ya, porque ya vivo con ella. Híjole, si usted crea en los milagros, sucedió una en su vida, ¿eh? Y realmente se encontró con dos excelentes seres humanos que son Claudia y que son Araceli. Señor mío, yo lo perdonaría, pero de pasadito. ¿Es verdad? Que qué afortunado es usted, ¿eh? Qué afortunada es usted. Dos preguntas pendientes. ¿Vendería la casa o su parte, Claudia, a quién y en cuánto o vendería su parte en caso de...? No, no lo haría, no les daría el gusto a mis tías. Porque eso es lo que quieren, sacármelos a mí y a mi mamá. ¿Nada más por no darles gusto? Sí, la verdad es que eso es lo que ellas quieren. O sea, ¿tu abuela no cuenta? Siempre lo han querido, siempre, siempre. ¿Tu abuela no cuenta? Desde que estaba mi abuela. Si mi abuela tomó esa decisión, fue por culpa de mis tías. A ver, tu corazón. Habla con tu corazón y conéctalo con el cerebro. Tu abuela, la voluntad de tu abuela, ¿cuenta en tu vida o no cuenta en tu vida? Sí, claro que sí, vale mucho. Perdonaste a una persona que te abandonó cuando estabas en el vientre de tu madre, pero no perdonas a dos señoras que tienen tu misma sangre y que son tus tías. Después de ahorita que vaya esta recomendación, me lo contestas con tu cerebro conectado a tu corazón, porque están siendo como medio incongruentes en este sentido. Por favor. Y la otra, si a ti... A ver, Alejandra, la pregunta es para usted. ¿Qué sucedería si a Claudia le pasa exactamente lo mismo que usted hizo con su mamá? ¿Perdonaría a la persona que la abandona embarazada y que aparezca después de 22 años? Voy a una recomendación, porque...